Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre youtube y hoy estaremos hablando acerca de como editar videos para youtube por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Para entrar en acción y sumergirte en el mundo de la edición de videos youtube es sin duda el mejor lugar para hacerlo la plataforma viene equipada con el editor de videos youtube studio una opción online sencilla y gratuita diseñada específicamente para creadores si eres principiante es una buena forma de aprender como funcionan los aspectos fundamentales de la edición de video por eso te enseñaremos a como editar videos para youtube una vez aquí nos iremos a nuestro navegador entonces queremos saber como editar videos para youtube primero nos iremos a lo que sería youtube entonces digamos que queremos editar un video porque queremos subirlo pues nos iremos a lo que sería el apartado aquí donde dice tú le haremos donde dice tu canal eso nos va a enviar a lo que sería nuestro canal pero una vez aquí le haremos donde dice administrar videos eso nos pasa a lo que sería youtube estudio como puedes ver entonces y una vez aquí le haremos en nuestro video seleccionamos nuestro video le damos en nuestro video entonces una vez aquí entramos a lo que serían los detalles del video como puedes ver entonces hecho esto de en el lado izquierdo en la bandeja del lado izquierdo nos sale detalles, analíticas, editor, comentarios, subtítulos y derechos de autor le daremos donde dice editor aquí vamos a cortar o recortar lo que sería como puedes ver nuestro video para que quede de una manera mucho mejor para que quede más bonito podemos también ponerle lo que sería un audio esto sería parte de editar lo que será nuestro video también podemos desenfocar algunas partes o algo que no queramos que salga en nuestro video y también podemos recortar nuestro video o verlo de la siguiente manera y entonces de esta manera estaríamos editando lo que sería nuestro video como puedes ver este sería nuestro editor de nuestro video entonces aquí estaríamos viendo lo que sería nuestro video como parte como dije aquí puedes cortar y recortar puedes darle un nuevo corte puedes darle o cortarlo aquí que lo cortes aquí te gusta cortarlo aquí no te gusta tal parte x cosas entonces de esta manera puedes darle un nuevo corte a lo que sería tu video entonces bueno es aquí también podemos desenfocar Digamos que vamos a desenfocar lo que sería el rostro Y aquí te dice detectando el rostro Pero dura mucho Entonces no quieres que dure mucho Vamos a desenfocarlo personalizadamente Y vamos a mover lo que sería este cuadrito Donde no queramos que se vea Y podemos agrandarlo y ponerlo más pequeño También te dice si quieres ponerlo de forma circular Lo que sería el cuadro O mejor dicho, de forma circular, un círculo Entonces de esta manera puedes poner lo que sería tu desenfoque También puedes poner lo que sería el seguir objeto o desenfoque fijo Tú decides dónde quieres que desenfoque De esta manera podías desenfocar también Y aquí puedes darle en audio Que puedes ponerle lo que sería una música Una música que viene ya integrada de la propia biblioteca de YouTube O en destacadas que aquí dice Aquí aparecen las pistas de audio que destaques Para que las encuentres con facilidad O sea, serían pistas de audio que a ti te gustan Y le das en lo que sería un me gusta O algo Entonces, de esta manera puedes editar Como dije anteriormente lo que sería tu video en YouTube Esta sería la forma más fácil de editar lo que sería un video Algo muy simple Comienzas con algo muy tranquilo No necesita tanta complejidad para editarlo Solamente vas a hacer unos cortes Unos desenfoques o un cambio de audio Y tú, ¿pudiste ver cómo editar videos para YouTube? Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós